Nuestros campesinos y campesinas ya se están preparando como siempre. Ellos pues están despojándose de su poco dinero que tienen en su bolsillo para poder pagar el transporte, para poder viajar hasta Jujigalpa. Ya del lado de la Fonseca, del lado de la Unión, vienen 19 camiones con nuestros hermanos y hermanas campesinas, siempre guerreras luchando para poder enfrentar este problema tan grave que tenemos como es la ley 840, la dinastía, poderle decir a Nicaragua, poderle decir al mismo gobierno de Ortega que Nicaragua es para los nicaragüenses y no para los chinos. Simpatizante este gobierno que está tratando de crear distorsión entre los marchistas. ¿De qué manera se está haciendo esto? Y así es, se hizo una entrevista, ayer le hicieron una entrevista al secretario político de Nueva Guinea. Él aduce que este es un invento más de ciertos dirigentes para que estar siguiendo engañando al campesino, para continuar con el engaño, ¿verdad?, los campesinados. Siendo la realidad es que contamos nosotros con una ley que atropella todos los derechos. Y mientras esté vigente esta ley 840, los nicaragüenses, las nicaragüenses, y yo también ahora, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, lo he hecho desde mi municipio porque hemos marchado en mi municipio, hemos convocado. ¿Nosotros hablamos de qué municipio? De mi municipio de Santo Domingo, Chontales. Nosotros nos hemos pronunciado siempre, no porque soy diputada actualmente, sino que siempre como nicaragüense, como gente humilde también que me identifico con los campesinos, nos hemos pronunciado. Y ahora, como diputada, estoy más obligada y comprometida también para todos los nicaragüenses, para todos nuestros campesinos, a defender a Nicaragua y a defender la agua de Nicaragua, como es nuestro gran lago Cocibolca. Ahí estaremos en Huigalpa a partir de las 9 de la mañana diciéndole a Ortega derogar la ley porque Nicaragua es para los nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal!